buenas noches compañeros hoy nuestro grupo abordará dos tópicos relacionados con la gestión de tecnologías de información específicamente la automatización de ITSM y los chatbots qué son y para qué sirven los chatbots los chatbots o voz conversacionales son programas informáticos diseñados para simular conversaciones con personas a través del teclado mediante la voz existen dos tipos de chatbots diferentes dumb chatbots o chatbots tontos tienen un funcionamiento sencillo basado en una serie de patrones para cada palabra frase o pregunta que el usuario escribe o dice el chatbot tiene programada una respuesta determinada esto implica que sólo puede responder a palabras o frases que tengan registradas smart chatbots o chatbots inteligentes este tipo de chatbots funciona con sistemas de inteligencia artificial tienen capacidad para actuar simulando el comportamiento humano y pueden mantener conversaciones mucho más fluidas que un contestador automático además aprenden tras cada conversación sobre nuestros gustos o preferencias lo que les permite tomar mejores decisiones en conversaciones futuras el objetivo de los chatbots es conseguir que la comunicación de las empresas con sus clientes sea eficiente relevante y personalizada los usuarios pueden pedir información de todo tipo o solicitar que se lleve a cabo una acción cómo utilizan las empresas los chatbots la rápida mejora de los software de inteligencia artificial ha generado en los últimos años un fuerte crecimiento en el uso de los chatbots por las empresas grandes compañías como skype telegram windows o messenger ya han apostado por los bots conversacionales además de un gran número de startups pero cómo utilizan las empresas los chatbots las formas en que la empresa puede utilizar un chatbots son muchas algunas de ellas son atención al cliente los chatbots son utilizados en la mayoría de los casos para desempeñar las funciones de atención al cliente son capaces de recoger datos de registro proporcionar información responder preguntas frecuentes etcétera gestión de compras y pagos los chatbots simplifican los procesos de compra y pago proporcionan información y resuelven los problemas que los usuarios tienen a lo largo del proceso de decisión de compra realizan búsquedas facilitan artículos similares o incluso permiten realizar pagos desde el propio chat envío de información y novedades los chatbots pueden enviar información y novedades sobre la empresa de forma automatizada a los clientes si se hace un uso adecuado puede ser una herramienta muy útil para un negocio de dónde nace la idea de los chatbots viene desde 1960 con una prueba de concepto que se realizó en el MIT desde entonces se han trabajado para perfeccionar estas herramientas y hoy en día la tenemos al alcance de nuestras manos con esto me refiero que están presentes en los celulares como por ejemplo Siri que está en los iPhone y tenemos el Google Assistant que está en los Android que nos permiten realizar llamadas enviar un mensaje o consultar la hora mundial por medio de un comando de voz ahora bien también la podemos utilizar a nivel de IT por ejemplo a nivel organizacional podemos programar un chatbot que nos permita calendarizar una cita para el servicio al cliente como podemos ver en el siguiente ejemplo Margarita 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 Los chatbots, como toda tecnología de innovación, tienen ventajas y desventajas. Vamos a mencionar algunas de ellas. Iniciando por las ventajas. La primera de ellas es una reducción en el costo del personal, debido a que la implementación de los chatbots hace que sean necesarios menos recursos en la atención al cliente. La segunda ventaja es un mejor tiempo de respuesta, debido a que los chatbots te permiten una disponibilidad 24-7. Luego están las desventajas. La primera de ellas está presente en la mayoría de las tecnologías de innovación y en la resistencia al cambio, debido a que los humanos algunas veces no nos gusta salirnos de la zona de confort o tenemos miedo o desconfianza de la implementación de nuevas herramientas. La segunda de ellas es la interacción humana. Algunos clientes necesitan relacionarse con otro humano y sentirse que la compañía le da su debida importancia y no les gusta tratar con un robot. La tercera y última desventaja es la limitación en las conversaciones, debido a que si un cliente tiene una solicitud que no ha sido programada en el chatbot, este no le será de ayuda y puede ocasionar una decepción. Buenas noches. En la primera parte de esta presentación hicimos un repaso de los avances en los procesos de automatización. Revisamos conceptos de chatbot y para qué sirve, así como su aplicación en la gestión de servicios de tecnología de información. Vimos además sus ventajas y desventajas. Ahora, conoceremos qué tanto se han utilizado en el sector público de nuestro país. Además, si el MISID impulsa estos emprendimientos como generadores de innovación. Repasemos el uso de los sistemas informáticos llamados chatbot en Costa Rica, en general en su sector público. Desde el año 2016, se escucha con más fuerza el impulso hacia este tipo de tecnologías en el país. Alrededor de una decena de empresas se muestran de manera dominante en el mercado, ofreciendo sus servicios para apoyar el cambio digital. Como tendencia de las nuevas tecnologías tenemos Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Big Data y, por supuesto, los chatbots. Las tecnologías que tengan potencial para agregar valor tanto a empresas como a consumidores serán las que marquen el rumbo. Siendo así, grandes firmas compiten en el sector salud de Costa Rica, brindando soluciones basadas en inteligencia artificial, con el objetivo de que sea la principal herramienta para modernizar estos servicios en la región. El sector salud busca que los chatbots se conviertan en un aliado para la atención de los asegurados, no solo en la asignación de citas médicas, sino propiamente en la consulta, diagnóstico y tratamiento. En otro sector productivo, la política costarricense se vio influenciada por el uso de los chatbots. Los electores indecisos del 2018 tuvieron un asistente virtual para aclarar dudas electorales, así como tener información de perfiles de candidatos y planes de gobierno. También, en 2019, CNFL se integra a la lista de empresas costarricenses del sector público que ponen al servicio de sus clientes herramientas innovadoras que agregan valor. Precisamente, esta imagen es la de la campaña interna para nombrar su chatbot. Mención especial del uso de esta tecnología es el chat de la promotora de comercio exterior Procomer, pionera desde 2016. Este chatbot está siendo entrenado para responder sobre las preguntas frecuentes que engloban el tema de marca país, esencia del Costa Rica. El sistema contestará a interrogantes como ¿Cuál es la historia de la marca? ¿Por qué se creó? ¿Cuáles son los requisitos de licenciamiento? ¿Cuántas empresas son marca país? Entre otras consultas. En la actualidad, las pymes costarricenses tienen como clientes a empresas consolidadas de la región, desde el mercado automotriz, municipalidades y entidades financieras. En 2019, el siguiente paso es acercar al usuario a estas herramientas. Esto ya inició. Para ir finalizando, nos preguntamos si el MISIT impulsa estos emprendimientos como generadores de innovación y desarrollo. Y bueno, aunque notamos que la iniciativa viene desde la empresa privada, resulta fundamental que desde el gobierno se promueva y acerque al usuario al uso efectivo de estas plataformas. De esta manera, incentivar un uso creciente de la misma, generando un ciclo económico que beneficie al país. ¡Gracias! ¡Gracias!